A Tra A Cangri A Tra A Cojo un latigazo Tiro la cama, la chica me grieta, la chica me pide Después se la como, la chica me pide Tiro la cama, la chica me grieta, la chica me pide Después se la como, la chica me pide Después se la como, la chica me pide Tiro la cama, la chica me grieta, la chica me pide Después se la como, la chica me pide Tiro la cama, la chica me grieta, la chica me pide Después se la como, la chica me grieta, la chica me pide Después se la como, la chica me pide Tiro la cama, la chica me grita, la chica me pide Papas Sabes lo que quiero Más tígala, dale un latigazo y cojeme, cojeme. Más tígala, dale un latigazo, en la pista te voy a dar. Si estoy dejando a ti. Más tígala, dale un latigazo y cojue un latigazo. Si estoy dejando a ti. Cogela, cojue un latigazo. Yo quiero la combi completa. Qué chocha, culo, teta. Tiro la cama, la chica me grita, la chica me pide. Después se la como la chica, la chica me pide. Después se la como la chica, la chica me pide. Después se la como la chica, la chica me pide. No fuimos hasta abajo. Tiro la cama, la chica me grita, la chica me pide. Después se la como la chica, la chica me pide. meaning sin cariños, pulidos de mi zanca. Tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Después se la como la chica, la chica me pide Tiro a la cama, la chica me grita, la chica me pide Después se la como la chica Mr. Bean Papo Tiro a la cama, la chica me pide Puro, 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 puro